Tres de los cuatro ligamentos de la rodilla rotos, meniscos destrozados y todo en la misma jugada. Esta lesión podría acabar con la carrera de cualquier atleta, sin dudarlo. Quedó medio deshecha mi rodilla, pero jugando en un torneo en Canadá y terminé el partido lesionada y gané. Faltaban dos puntos, ¿cómo le hice? No lo sé. La mexicana Samantha Terán no solo se recuperó, regresó para meterse entre las mejores 20 del mundo en el squash, el verdadero deporte ráfaga. Donde la pelota alcanza 235 kilómetros por hora en partidos de hombres y los 200 kilómetros en mujeres. Después de la lesión, valoré más todo. En los pasados Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, se le escapó el oro por nada. Ahora, Samantha llegará con sed de revancha y busca lo más preciado para un atleta mexicano. El poder estar en lo más alto del podio, escuchando tu himno, viendo tu bandera, creo que es el pago o la recompensa a muchos años de esfuerzo y de disciplina y de luchar por lo que uno quiere. Pero Samantha, además de ser la mejor de México, es una naciente empresaria. Acabamos de construir un club de squash, buscamos que fueran las mejores canchas de Latinoamérica. Y diseña sus propias raquetas de squash. Sin duda, tiene su favorita, la raqueta tricolor. Entre otras cosas, también tengo la marca que me patrocina de raquetas. Yo tengo la distribución aquí en México. En el deporte más rápido de los Juegos Panamericanos, Samantha tiene un sueño dorado. Realmente, ganan en Panamericanos. Como te digo, ahora se da que son en Guadalajara, pero ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Porque no es lo mismo jugar el Tour Mundial que cuando representas a tu país. ¡Suscríbete al canal!